¿Cuál es el ejercicio de conciencia de si queremos o no estos espacios? Es un efecto muy conocido que es el efecto de las ventanas rotas. Y básicamente dice que cuando a nadie le importa algo, ese algo se deteriora. No importa en qué zona, si está en una zona fea, en una zona bonita. Y lo ponían de un ejemplo muy sencillo. Pongan ustedes un vehículo en una zona de nivel bajo. Aparentemente parecería que según la lógica de ciertos prejuicios, que pues lo van a destartalar. Según eso era la lógica. Pongan ese mismo carro en una zona de nivel alto y que no le va a pasar nada. Según esa es la lógica tradicional. Ahora, digan, pongan ese carro y rompanle una ventana en la zona de nivel bajo y al rato le va a faltar una llanta, le va a faltar un faro. Ok. Hagan eso mismo, ese mismo carro y rompanle también la ventana en la zona de nivel alto y también le va a empezar a faltar la ventana, le va a faltar la llanta, el faro, el cofre. No importa la zona en donde esté. Si a la gente ve que una cosa está deteriorada, significa que eso no tiene dueño, no le importa a nadie, puede ir a tirar basura. Y entonces se va a ir deteriorando porque a nadie le importa recuperarlo. Sí, pero bueno, la sociedad no.